Qué manera tan fácil de hacer los cupcakes y quedar súper bien, ¿no? Y ahorita, ¿qué vamos a tener de sugerencia? Vamos a hacer unos cake pops de chocolate. Las cake pops son pasteles hechos paleta, por eso tienen este nombre. Lo hacemos con cupcakes que acaban de salir del horno. Bueno, que tienen como 10 minutos que acaban de salir del horno, que aún están un poco tibios. Y los hacemos... ¿Es la misma pasta, pero le pusimos chocolate? Sí. ¿O cómo se hace? Sí, se le agrega un poco, se le retira un poco de harina y se le pone un poco de coco. ¿Ya se fue a perder ese pastel o...? No, vamos a hacer las cake pops. Ah, ok. Sí, a ver. A ver, porque yo de esto no sé, ya vi que tienes por ahí unas bolitas muy lindas. Yo pensaba que se hacían como en unos moldecitos, pero... No las puedes hacer a mano, como es tan tibio aún el pastel, la misma humedad va a hacer que se... Te ayudan a que se puedan moldear. Fíjate, yo no sabía cómo se hacía eso. Yo pensaba que se necesitaban unos moldes especiales y que eso era como muy complicado. Existen unos moldes para facilitarlo, pero es más divertido. Sí, no, así me encanta. Hasta yo quiero meter la mano, mira Carlito. Está ya rápido, quiso meter mano y ya está haciendo ahí su bolita. Le hacemos bolita nada más. Y se mezcla muy bien, como dices, ya una vez sacándolos del horno... Ya quedan las bolitas. Y un frío y ya está listo, ¿no? Muy bien, así. Le vamos a poner un palito. Ten calitos. Y las vamos a meter al congelado aproximadamente unos 10 minutos para que se adhiera bien al palito y que al momento de meterlo al chocolate no se nos deshaga todo. Ok. Entonces, siempre después de que ya tenemos la bolita o la figura que queremos... Al congelador. Al congelador 10 minutos. No, 10 minutitos es suficiente. Sí, ya nada más para que como que endurezca un poquito más la pasta. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, la sacamos del congelador. Aquí ya tenemos unos preparados, ¿qué tal? La chef siempre viene bien preparada. Y ya están listos esos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso para preparar las bolitas de...? Bueno, tenemos chocolate de colores, que así lo venden ya con los colores. Tenemos confeti de diferentes figuras para cubrirlos. Vamos a... Vamos a divertirnos ahora sí. A bañar la paleta en el chocolate. El chocolate debe estar a temperatura ambiente, más líquido, ¿cómo debe de estar? Tiene que estar derretido, pero no tiene que estar caliente. Y aparte de rico, divertido. Oye, esto hasta podría ser un negocio para niños, ¿no? Sí. Yo creo que tú esto después ya lo puedes vender, Carlitos, o hacer los regalos para tus amigos y quedas... Quedas muy bien. Vamos a cubrir la paleta. Con el chocolate. Solita se va a ir. Está derretido. Puede ser el chocolate que sea de nuestra preferencia, ¿no? Sí, así es. Este chocolate blanco. Está cubriendo toda la paleta. Una vez que lo tienes cubierto con el chocolate... Le podemos poner un poco de las figuritas para que ya se vean más. ¿Y regresan al congelador o ya...? No, al refrigerador. Al refrigerador ya nada. Nada más unos... Para que el chocolate se vuelva a endurecer. Y ya queda. ¿Quieres hacer una, Carlitos? A ver, Carlitos, tú, ¿qué tal te queda el tuyo? Pues, esto es muy fácil. Yo ya las había visto, estas paletas, y de verdad pensaba que eran moldes especiales, que estaba muy complicado. No, son muy fáciles. Está muy fáciles. Está muy fácil, pero no sabía cuál era la técnica para preparar esto. Y además se divierten un montón los enanos, ¿no? Haciendo esto con el chocolate, las figuritas, y quedan muy bien. Ese es un tamaño ideal para niños. Ideal para... Sí, así es. Y ya nada más las clavas en tu barra de postres, y cada niño llega a llegar a su paleta. Por ejemplo, si yo tuviera una fiesta, ¿qué me podrías recomendar para hacer con esto? ¿Me podrías recuadrar una canasta o algo así para...? Sí, así es, de diferentes colores, con figuras, incluso les puedes poner caritas, si quieres poner una carita. ¿Cuál es el tipo de... pareces que te gusta más la... tu especialidad es pastelería francesa. Francesa, sí. ¿Cuál es la diferencia de la pastelería francesa con las demás? Bueno, yo con... bueno, la base de la pastelería en general es francesa, y ya muchas técnicas se han ido haciendo dependiendo del país, pero la base en sí es... mira, muy padre. Es una carita. Aquí tenemos un monstruo de chocolate que se va a comer carlitos porque es su creación. Te quedó muy linda, está súper divertida. Oye, para Halloween está súper bien, y si quieres espantar a tus amigos también te va a quedar excelente. También hemos hecho de hombre araña, también quedan bien bonitos. ¿Qué es lo que más te pide la gente en el negocio para que tú les prepares de este tipo de pastelitos? Cupcakes y de figuras animadas. ¿Como qué, por ejemplo? Spider-Man, es lo que me han pedido mucho. Pero tú haces la figura, o sea, pones todos los pastelitos y ahí les hace la figura o... Normalmente hago... no, no junto a todo. En cada cupcake hago una figura de Spider-Man o una mascarita de Spider-Man o algo más, un poquito más elaborado. Bueno, quedan con mucho detalle. Oye, Carlitos, te quedó muy rica tu paleta, pero falta ver si te quedó buena de sabor también. ¿Me vas a ayudar a probarla o no? Sí. ¿Sí la probamos? Sí. Bueno, pues te invito para que tú pruebes la paleta. Todavía tenemos un bloque más. Aquí seguimos con el helado dulce de la cocina de Cocinando con Ana, que nos está preparando hoy estas delicias. No, bueno, ya se te desbarató todo, te lo quieres comer todo. De un solo bocado, Carlitos, ¿se lo puede comer? ¿Está rico o no? A ver, dime la verdad. Muy rico. ¿Sí te quedó rico? Sí, está sabroso. Bueno, pues nosotros todavía tenemos más, así que no se retire porque vamos a continuar. Vamos a darles... ¿Cuál va a ser la siguiente sugerencia que les vamos a dar? Vamos a hacer unas paletas de... bueno, como enjambres de arroz tostado. Ah, ya las vi. Sí, arroz inflado y son de diferentes colores y además también están muy divertidos. Así que no se vayan porque todavía tenemos un bloque más aquí en Cocinando con... No, no. No. No, no. No. Gracias.